Zagreb, Croacia, el madridista Luka Modric, capitán de la selección de Croacia que mañana jugará la final del Mundial de Rusia 2018 contra Francia, cuidaba cabras en una montaña llena de lobos cuando era un niño, informa hoy la prensa local. Lee también, Bélgica derrota a Inglaterra y se queda con el tercer lugar del Mundial a energía y temple extraordinarios del futbolista Stryban de la montaña de Belbit, donde creció como niño en condiciones de una naturaleza intacta preservada en pocos rincones del mundo, relata el diario electrónico Index. Durante los entrenamientos previos a la final Foto, AFP en el filme, Wolf Attack Sequence, grabado en Belbit en 1990, aparece en el minuto 2 el pequeño Luka, de entonces 5 años de edad, cuidando cabras en las montañas. El ahora centrocampista del Real Madrid nació en septiembre de 1985 en la cercana ciudad de Zadar, entonces Yugoslavia, en el seno de una humilde familia de pastores que vivía en la zona de Belbit. El autor del documental, Pablo Valenovic, dijo a Index que el objetivo del documental fue «contribuir a una mejor comprensión de los lobos y a un cambio de la actitud negativa hacia ellos», contó que Rodando el filme, llegó a conocer a la familia Modric, buena gente, que vivía en la región, «así filmé a mi amigo y a su hijo, mientras estaban juntando un rebaño de cabras. Y las cerraban en un aprisco, poco después, la guerra destruyó su hogar, todo cambió y dejé de verlos, se fueron, así como mucha gente de la zona», contó Valenovic.